Las jamuzas, miembros de la familia de los antílopes y cabras, son increíbles escaladoras. Ellas tienen almohadillas elásticas en la parte inferior de los cascos de las patas que les permite moverse rápidamente en pendientes resbaladizas y terrenos rocosos. Soy su presentadora, Romy Casagnino. Soy fotógrafa y bióloga especializada en conservación. Cada semana les presentaremos nuevos animales captados en cámaras trampa de todo el mundo. La gamusa es un bóvido muy pequeño, solo alcanza 80 centímetros de altura y puede pesar hasta 60 kilogramos. Pasan la mayor parte de sus vidas deambulando por las montañas y los prados alpinos de Europa y Asia. En Europa pasan sus veranos por encima de la línea de árboles en prados, en elevaciones de al menos 3.600 metros. Cuando llega el invierno van elevaciones más bajas, de alrededor de 800 metros, para vivir en bosques principalmente dominados por pinos. La gamusa tiene siete subespecies y algunas de ellas están estrictamente protegidas por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Estos bóvidos tienen un cuerpo robusto y cola corta. Tanto los machos como las hembras tienen cuernos cortos que se encorvan hacia atrás cerca de la punta. El cuerno de los machos es más grueso. Durante el verano su pelaje es marrón, pero en invierno se vuelve de un color gris claro. La gamusa hembra y sus crías viven en manadas de hasta 15 a 30 individuos. Los machos adultos tienden a vivir solos la mayor parte del año. Durante la temporada de reproducción, los machos participan en intensas batallas para llamar la atención de las hembras. Las gamusas tienen una sola cría y en raras ocasiones pueden tener hermosos gemelos. Si una madre gamusa muere, las otras hembras en el rebaño se hacen cargo de las crías. Ellas comen varios tipos de vegetación, incluyendo pasto y hierbas de las sierras altas durante el verano y coníferas y cortezas de los árboles en invierno. El lince euroasiático y los lobos son los principales depredadores de estos bóvidos. También son cazadas por humanos. La gamusa usa su rapidez y agilidad para escapar de los depredadores. Pueden correr a 50 kilómetros por hora y saltar 2 metros en el aire o sobre una distancia de 6 metros. La próxima semana conoceremos a una especie que tiene el cuerpo de un lobo, la cara de un zorro, las patas de un venado y las orejas de un murciélago. Cuéntanos en los comentarios si sabes de qué animal se trata. Nos vemos la próxima semana.